dar un abrazo a Jorge a Jorge y así evita cualquier contragolpe, ahora el travieso lo tiene, guardia corta, perfecto, conecta con los dos puños abajo está bueno el combate, volado de izquierda que prende y hace girar la cabeza como el exorcista Carmona sin embargo el travieso sigue al frente, se ha detenido un poco, vuelve a meter ahí en corto la mano derecha y ahí está el travieso otra vez, lo tiene contra las cuerdas la gente, 11 mil personas gritando travieso ya estaba ido, entonces ya me empecé a preocupar y empecé a pedir médicos arriba del ring yo lo miraba que no estaba bien, fue una noche tremenda, esa noche no dormí nada si me escuchas si me escuchas Camaro, háblame tú eres un campeón muy bien, vamos a salir adelante de la noche no 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 ¡Gracias!